¡Ey! ¡Quédate a ti! ¡Ey! ¡Quédate a ti! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las clases de cha cha cha! ¡Fuerte los aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Fuertes los aplausos! Esto es el complejo educativo José Simeón Cañas. Con su última participación musical en esta jornada salvadoreño. En los servicios... ¡Vamos! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Fuerte desea los aplausos para el complejo educativo José Simión Cañas! Gracias por portar esos hermosos colores, el azul y blanco de nuestra bandera nacional Felicidades, gracias señor director